Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a otra edición de Market Data Entrevistas. Bueno, en esta ocasión vamos a estar conversando con Juan Manuel Gustale, el expresidente de Bueno Bank, que nos recibió en su casa en Bueno Bank para estar conversando con nosotros acerca de los desafíos para Bueno Bank y también todo lo que se viene en este 2024, así que ya le quiero saludar también. Presidente, muchísimas gracias por el espacio y también por recibirnos aquí en Bueno. No, muchas gracias a ustedes, bueno, siempre seguimos muy de cerca todo lo que hace Market Data y es un placer siempre poder compartir los avances y cómo va evolucionando todo esto. El gusto también es nuestro. Bueno, presidente, queríamos empezar un poco hablando, lógicamente, con las últimas noticias que nos estábamos enterando también, un poco de lo que estaba siendo Bueno, lo del tema de la fusión con la entidad Visión, por dónde podemos empezar a contar un poco los detalles acerca de esto, cómo inicia todo este proceso y hoy cómo estamos. Excelente, sí, por supuesto, inicia hace unos 10, 12 días con una conversación inicial entre ambas partes, entre ambos directorios, entre los representantes de los accionistas mayoritarios de ambas entidades. Bueno, luego de algunos días de ir recabando información, de negociar, de conversar entre las partes, se llevó a un acuerdo entre ambos directorios para iniciar los trámites regulatorios, legales, normativos, ante el Banco Central del Paraguay y ante las demás autoridades pertinentes, de lo que sería un proceso de fusión entre ambas entidades. Perfecto. Con esta fusión entre ambas entidades, ¿a cuántas personas, a cuántos clientes llegaría de esta manera, bueno, una vez que se concrete esto de manera oficial, verdad? Nosotros estimamos que con esto llegaríamos a por lo menos un millón y medio de clientes, considerando ambas bases que actualmente utilizan estas dos entidades, pero por supuesto con un potencial de crecimiento mucho mayor, sobre todo valiéndonos de la tecnología y de los canales digitales, que sabemos que tienen el potencial y la capacidad de sumar muchísima gente en poco tiempo y de generar ese crecimiento exponencial. Perfecto. También un poco, obviamente sabemos que van a expandir también la llegada a nuevos clientes, pero con esta fusión, y sabemos también lo de bueno que era como una banca persona, a MIPIMES también, y ahora con esta fusión, ¿a qué segmento también expandirían con esta fusión? Bueno, de hecho hay varias coincidencias, hay una sinergia muy importante dentro de lo que ya ha venido haciendo el Banco Visión a lo largo de su historia y lo que se propone como meta el Banco Bueno, que es la bancarización, la inclusión financiera, proveer acceso a las MIPIMES, a las personas que están excluidas y a esos segmentos desatendidos que hoy no tienen tanta facilidad como para abrir una cuenta, como para operar con el sistema bancario y sobre todo para acceder al crédito. Así que vamos a continuar poniendo un fuerte foco en las MIPIMES, un fuerte foco en la bancarización, en la inclusión financiera y que a partir de ahí podamos ser el banco digital, por supuesto, más grande del país y un actor protagónico en la formalización de la economía y en la inclusión de más paraguayos y paraguayas al sistema financiero formal. Perfecto. Haciendo un recuento un poco de lo que ha sido desde su nacimiento y siendo la primera banca 100% digital, ¿qué balance puedes hacer con respecto a eso hoy? Y bueno, también un poco cómo ha cerrado el 2023, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir eso? Bueno, yo en lo personal hago un balance bastante positivo porque he tenido la oportunidad de vivir en carne propia a lo que ha sido la evolución de Bueno desde sus comienzos. Hace tres años el grupo Vázquez decidió adquirir la mayoría del paquete accionario de financiera de comercio. A partir de ahí se reconvirtió la entidad a un modelo de banca digital. Se modificó la denominación pasando a llamarse financiera Bueno y se arrancó un proceso muy riguroso, muy arduo, muy extenso de dos años hasta obtener lo que es la licencia bancaria. Creo que el modelo está reaccionando muy bien, está proporcionando, arrojando resultados muy positivos. Hemos cerrado el año 2023 con utilidades por encima de los 4 millones de dólares, lo cual considerando que todavía somos una entidad pequeña y considerando la inversión significativa que se ha realizado, creo que es un resultado muy auspicioso y sobre todo muy promisorio de cara a lo que nos va a deparar este modelo de banca digital y el crecimiento que vamos a seguir teniendo en los próximos años. Perfecto. Presidente, también en cuanto a las inversiones, si bien les vimos muy activos y bueno, obviamente mucho con respecto a la tecnología, pero también mucho con respecto al deporte. Vimos con alianzas estratégicas muy interesantes también al final del año pasado. Este 2024, ¿a qué estarían apuntando también? No, queremos consolidar eso a lo que ya hemos apostado, que es principalmente el deporte paraguayo, la alianza con el Comité Olímpico, con la Secretaría Nacional de Deportes, en general, con todas las disciplinas deportivas y en particular con el fútbol paraguayo, con la selección, con la Asociación Paraguaya de Fútbol y con algunos de los clubes con los que ya hemos cerrado contratos de sponsor, principalmente Olimpia, Cerro y Guaraní, tres de los clubes más grandes, más importantes, más representativos. Y bueno, sobre todo que esto también pueda modificar la experiencia de lo que es el fútbol paraguayo, que más gente se acerque a los estadios, que más gente pueda acceder a productos y servicios financieros relacionados al fútbol, que se simplifique la vida tanto para los clientes del banco como para los espectadores de lo que es el fútbol paraguayo y el deporte paraguayo en general. Perfecto. Bien, Presidente, también me gustaría tocar temas, por ejemplo, el año pasado lo habíamos visto también anunciar la apertura de una casa de bolsa y la apertura también de la aseguradora. ¿Cómo estamos hoy por hoy con estos dos ámbitos que, bueno, son nuevos para bueno, pero también lo vimos también crecer bastante bien en estos aspectos? ¿Cómo estamos hoy por hoy en el ámbito bursátil y también en el rubro asegurador? Sí, por supuesto. Se está empezando a consolidar a poco, son iniciativas relativamente recientes. La aseguradora, que prácticamente empezó a operar como la denominación de Buenos Seguros hace un año y poco, anteriormente se denominaba Alfa Seguros, era una entidad aseguradora muy tradicional de varias décadas de trayectoria. Hemos cerrado un excelente año en la aseguradora con un potencial muy importante. Y la casa de bolsa, que también empezó a operar nada más que hace unos meses. Y ambas iniciativas, conjuntamente con el banco, lo que buscan es edificar un ecosistema financiero donde el cliente pueda acceder a numerosos productos y servicios bancarios, de seguros, bursátiles, fiduciarios, que tenemos también medios de pagos, canales alternativos, etc. Perfecto. Por último, presidente, para ir redondeando, ¿cómo ves el tema macroeconómico de nuestro país? El año pasado cerramos con una inflación por debajo ya de la meta de este año. Todo indica también que vamos a estar por debajo o a la meta del banco central. Una expectativa de crecimiento económico bastante interesante. ¿Cómo ves estos aspectos y cuáles son las perspectivas que tienen desde bueno? Yo creo en lo personal que estamos arrancando un año que promete mucho. Creo que las expectativas de los agentes económicos están bastante alineadas hacia algo muy positivo. Creo que el banco central tiene bien delineado el horizonte de su política monetaria y va a converger hacia esa meta de inflación, valiéndose de todas las herramientas de las que dispone como autoridad monetaria. Y sobre todo vemos, y lo que nos indican las proyecciones y las expectativas, es que Paraguay va a ser el país que más va a crecer en la región en términos de su Producto Interno Bruto. Así que muy esperanzados en que esas expectativas puedan concretarse realmente, que sea un año exitoso para la macroeconomía paraguaya y que eso también se pueda ver reflejado en un desarrollo socioeconómico y en la mejora de varios de los indicadores cualitativos de nuestro país. Perfecto. La tasa de política monetaria vimos que está bajando consecutivamente. ¿Cómo has visto eso y crees que ya estamos, según tu perspectiva, en condiciones para ir encaminándonos a una tasa ya neutral, verdad? Sí, totalmente. Yo creo que era bastante previsible lo que fue ocurriendo en los últimos meses. Creo que se está alineando todo. O sea, el decrecimiento de esas tasas se alinea a lo que son las expectativas del mercado. Así que nada, yo creo que a partir de esto se va a ir normalizando y vamos a tener suficiente previsibilidad como para encarar este año y que, como dije, sea un año económico muy exitoso. Perfecto. Bueno, presidente, muchísimas gracias por tu tiempo. Un último mensaje que te gustaría transmitir a los clientes de Bueno y a futuros clientes también que te están viendo. Sí, vamos a encontrarnos frente a un proceso muy desafiante, un proceso que va a demorar seguramente varios meses. Así que nada, solamente comunicar que, por supuesto, vamos a informar con suficiente anticipación todos los pasos que se vayan dando en el marco de este proceso de fusión y que, por el pronto, ambos bancos continúan operando por separado, normalmente ofreciendo todos los productos y servicios y en las mismas condiciones en las que ya venían operando con sus clientes y que no reviste ninguna preocupación. Al contrario, la idea es mejorar, fortalecer lo que son ambas entidades a través de esta fusión y que el día de mañana este gran banco digital pueda ser un protagonista del mercado financiero. Perfecto. Muchísimas gracias por el tiempo, presidente. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a las órdenes.